¿Por qué no hay nada bueno que ver? ¡Oh! ¡Puedo hacer esto! ¡No parece demasiado difícil! ¡Yujú! ¿Qué es esta basura? He escuchado suficiente. ¿Te importa? ¡Dame eso! ¡Oye! ¡No eres dueña de la TV! ¡Es mía! ¡No lo creo! ¿No puedes decidir qué mirar? ¡Entonces déjanos decidir por ti! ¡Un desafío negro versus rosa! ¿Deberíamos abrirlos? ¡Parecen costosas! Me pregunto si son de mi talla. Supongo que se ven geniales. Me parecen lo suficientemente fuertes. ¡Veamos aquí! ¡Todo se ve tan diferente! ¡Es una... ¡Lo veo de nuevo! ¿Esto es real? ¡Literalmente no puedo creer lo que ven mis ojos! ¡Oh! ¡Vuelve hamburguesa gigante! ¡Espero que haya mayonesa extra allí! ¡Huele bastante deliciosa también! ¡Probemos esto! ¿Cómo la mordemos? ¡Quizás si cambio el ángulo! ¡Oye! ¡La estás acaparando! ¡Dámela! ¡Oh! ¿A dónde fue la burguesa? ¡Está en mi cabello! ¿Cómo se supone que vamos a comerla ahora? ¡Pero si me quito las gafas, ya no está! ¡Espera! ¿Yo primero? Bueno. ¡Y arriba! ¡Qué bonitas! ¡Las rosas son mis favoritas! Quizás sean de un admirador secreto. ¡Pero si son de un príncipe! ¡Un regalo de mi único y verdadero amor! ¡Y ambos viviremos felices para siempre! ¡Oh, Dios mío! ¿Y para mí? ¡Necesitaba un peine nuevo! ¡Y combina perfectamente con mis cosas! ¡Cabello suave y sedoso! ¡Aquí voy! ¡Espera! ¿Por qué no se acaba el cabello? ¿Cuánto creció? ¡Wow! ¡Mi cabello está súper largo ahora! ¡El peine debe ser mágico! ¿Princesa? ¡Vaya! ¡Debe ser mi amor! ¡Dame esto! ¡Para ti! ¡Se suponía que esta sería mi historia de amor! ¡Oh! ¡Están tan enamorados! ¡Te mostraré un cabello hermoso! ¿Ah? ¿Dónde está mi larga cabellera? ¡Lo siento! ¡Tengo hambre! ¡Bien! ¡Oye! ¡Me comeré todo! ¡Ok! ¡No lo creo! ¡Iré primero en esta ronda! ¡Es una sandía enorme! ¡Pero ni siquiera tengo un cuchillo! ¿Qué? ¿Cómo se supone que vas a comer eso? ¡Espera un minuto! ¡No necesito un cuchillo! ¡Tengo algo de ira reprimida! ¡La suficiente para enfurecerse con un poco de fruta! ¡Oh, rayos! ¡Fuego! ¡Se terminó! ¿Qué le pasa a esa cosa? ¡Está toda negra por dentro! ¡Mi color favorito en el mundo! ¡Es hora de cortar! ¡Ja! ¡Es la rodaja de sandía perfecta! ¡Apuesto a que también sabe muy bien! Voy a probar. Ok, será mejor que abra el mío. ¿Son calaveras? No son reales, ¿verdad? Buen intento, pero son mías. Ven aquí, pequeño. No tengas miedo de una calavera pequeña. Esto es realmente delicioso. ¡Tan deliciosa! ¡Algo me está pasando! ¿Enma? Siento un hormigueo por dentro. Ya terminé con esto. ¿Lista para este? ¡Tarán! ¡Mira todos estos dulces! Y ni siquiera es mi cumpleaños. ¿Te comerás todos? Bien podría intentarlo, ¿no? Pero estos no son KitKat ordinarios. ¡Son rosas! ¡Mmm! ¡También sabe bien! ¡Sabe delicioso, eh! ¡No pude comer solo uno! ¿Qué? ¿Algo en mi cara? Solo un poquito. Es como un bigote perfectamente rosado, justo por aquí. Eso fue gracioso. Pero las cosas se están poniendo serias aquí. ¿Crees que puedo con estas cosas? Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Suelta las bestias! ¿Cuántos más? Mejor. ¡Chicle picante! ¡Aquí voy! ¡Échale un vistazo! ¡Lucen bastante rudos! ¡Hasta aquí todo bien! ¡Maybe! ¡Algo está ardiendo aquí! ¡Y puede que sea mi lengua! Muy bien. Ahora está mejorando. No está nada mal. Pero le vendría bien algo. ¿Alguien quiere agua mágica? ¡Mmm! ¡Eso es refrescante! ¿Seguro que es una buena idea? Apuesto a que puedo hacer que esto sea enorme. ¿Wendy? ¡Ya casi! ¡Wow! ¡Es como una piñata de chicle! ¡Y son todos rosas! ¡Mira estas sorpresas de azúcar! ¡Comamos! ¿Debemos? ¡Ajá! ¡Eso es de mucho jugo rosado! ¡Qué hermoso tono negro! ¡Muy agradable! ¿Qué está pasando? Parece una especie de boleto. ¿Bienvenida al mar? Parece que solo hay uno. ¿Te gusta la playa? ¡Oh, claro que sí! ¡Pruébalo! Si tú lo dices, vamos a verlo. Quien se termine la bebida primero, gana. ¿Listo? ¡A beber! ¿Quién terminará primero? ¡Rayos! ¡Esto está frío! ¿Cómo está bebiendo Emma tan rápido? ¡No es justo! Tengo que poner esto en marcha. Mucho mejor. Bueno, casi termino aquí. ¿Qué? ¡Esto no es justo! Tiempos desesperados requieren popotes adicionales. Rayos, esto es más difícil de lo que parece. Estoy perdiendo el control, pero no puedo dejarla ganar. Olvídate de los popotes. Seguro que tenía sed. Sigue bebiendo. Te enviaré una postal. Eso es tan injusto. ¡Este sol se siente genial! ¿Qué prefieres comer? ¿Comida rosada o negra? ¿Por qué no hacer tu propio desafío con tus amigos hambrientos? Cuéntanos cómo te va.